En medio de un ambiente de regocijo, abrazos y lágrimas, los 30 normalistas fueron liberados del penal David Franco Rodríguez. Rápidamente abordaron dos autobuses que los conducirían a un mitin en el centro de Morelia. A las 8.53, uno por uno descendieron de los autobuses en los que fueron trasladados. Fueron recibidos con cantos de lucha social. Al momento, los familiares corrieron a abrazar a los recién liberados, mientras sus compañeros rápidamente bloquearon la avenida Morelos y la Madero. Ante la molestia de los automovilistas que, desesperados, intentaban transitar. Calmados, bajo una noche fría, fueron presentados en un mitin liderado por Juan José Ortega Madrigal, dirigente estatal de la sección 18 de la CENTE, donde negó que la liberación fuera un pacto para mantenerse en orden ante la visita del Papa Francisco. Demostró que nuestros jóvenes estudiantes no son delincuentes, que son inocentes, no le debemos nada a nadie. Los 30 normalistas repuestos de la emoción de abrazar a sus familiares, entonaron cantos evocando a los ideólogos del pensamiento comunista, Karl Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin y líderes de movimientos guerrilleros como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y el líder de la Revolución Cubana, el Che Guevara. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Al momento de buscar una entrevista con alguno de los 30 jóvenes, las respuestas fueron contundentes. No, así la dejo, gracias, dijo el joven estudiante mientras se alejaba. No, no me graben por favor, dijo otro joven. Daba la impresión de que les daba miedo hablar, miedo a salir a los medios. ¿Quieren hacer la revolución y no hablan? Preguntó un reportero a los jóvenes, cansado de solicitar una interlocución con alguno de los liberados. Finalmente, un joven delgado, un poco asustado, recibió una señal con la mirada de uno de sus compañeros, dándole la aprobación para hablar ante las cámaras. No somos ningún tipo de delincuentes y pues creo que no es justo, no es justo que el gobierno se ensañe con nosotros, estudiantes. Tras una corta celebración, la multitud comenzó a disiparse. En unos cuantos minutos, el plantón que se mantuvo por 47 días fue removido, aunque dejaron algunos estragos en el lugar, como la fuente ubicada en el piso totalmente inutilizable y grandes cantidades de basura. ¡Gracias!